Amigos, esta nota va a ser en Portuñol, pero seguramente muchos de nosotros vamos a sentir que estamos identificados con esta propuesta artística porque habla de la historia de uno de los grupos de teatro de nuestro país, que no solo se ha dedicado al teatro, sino que nos han generado también un sello a nivel internacional. Es una historia galponera, pero que no nació en un fogón, que sino nació en un galpón de Montevideo, muchos lo recordarán todavía, que tenía unas chapas como techo y como laterales allí en la calle Roslo, luego eso de vino en un grupo de teatro, y es una historia tan larga que no la sé en su totalidad, no voy a ponerme a interpretarla ahora. Sí quiero agradecer al grupo de teatro que ha llegado a nuestro país, se llama Punto de Partida o Ponto da Partida, y este año han elegido trabajar y crear un espectáculo sobre una parte de la historia del teatro El Galpón. Están con nosotros Regina Bértola, que es directora del grupo Punto de Partida, bienvenida. Gracias, es inmenso. Gracias, para nosotros también. Y Yulia Medeiros, que es actriz, productora y puedo adelantar que canta. Sí. Porque la escuchamos en una pausa y porque vamos a volverla a escuchar. Bienvenidas. Gracias. Vamos a ir a la presentación, pero antes quiero preguntar por qué ustedes, un grupo de Brasil, que tiene mucha gente de Minas Gerais sobre todo, decide conocer y homenajear la peripecia de un teatro de un país que no es el de ustedes, y encima un teatro que tuvo, vaya, que tuvo momentos enormemente difíciles y trágicos. ¿Qué fue la... También de resistance. El portuñol es mejor. Bueno, desde siempre, Punto de Partida, ha hablado del hombre, de las cuestiones más profundas y, bueno, decisivas para el hombre. Y en un momento queríamos hablar de la problemática de los refugiados. Los refugiados, perfecto. Sí, en principio. Pero es algo que es muy amplio en la historia y geográficamente también en el espacio. Y supimos que sería necesario hacer un recorte. Y, bueno, hacía casi 20 años que tendríamos una relación muy afectuosa y muy de hermanos con los galponeros. Y la historia de exilio de ellos siempre fuera algo que estuvo en nuestro imaginario de cómo se fueran heróis, cómo se fueran... una historia muy inspiradora para nosotros. ¿Puedo contar? Sí. Sí. ¿El guitarrista era chico, niño? Sí. Cuando viemos por primera vez con la ópera de la basura. Aquí, al Uruguay. Aquí, a Uruguay. Ustedes son conocidos en nuestro medio justamente porque vinieron con esa ópera de la basura que se llamaba Beco. Beco de la basura. Que ganamos un Florencio que nos honra mucho. Bueno, ahora vienen por otro Florencio, me parece, ¿no? Vamos a ver si se lo llevan con el mejor espectáculo tranquero. ¿Y María Azambuja? Sí. ¿Nosha irmán? Sí. ¿Nuestra hermana? Nos contó a historia do fechamento do El Galpón, do exílio, da saída da embaixada. E o meu... É meu filho? Sí. Ficamos assombrados. Claro. E todos os días ele pedía, María, conta más. Y ella ya llegaba. Negrito, ¿por dónde comenzamos hoy? Que bueno. Entonces, la historia de este grupo que decidió resistir, pero resistir en el palco, en el escenario, resistir con belleza, resistir con poesía y resistir por su pueblo. Este grupo es un pedaño del pueblo de Uruguay. Nos encantó desde ahí. Nos encantó desde ahí. Só para completar, porque fue una historia que el guitarrista y yo vivimos mucho con María Zambuja. Qué genial, qué maravilla. Gracias a María Zambuja por esa historia que empezó a contar, que los niños quisieron para sí, que se empoderaron de esa historia y que como una saga de heroís, como dice nuestra invitada, empezaron a construir noche a noche las historias de esta peripecia colectiva. Sí, es la historia del Galpón, pero es la historia de nuestro pueblo. Vamos a la presentación entonces. Cuando se apagaron las llamas de la Segunda Guerra, los uruguayos volvieron a interesarse por escenarios menos siniestros y fijaron su mirada en la flamante Comedia Nacional y los grupos que se unieron a la recién creada Federación de Teatros Independientes. Uno era el Galpón, que en 1949 alquiló la antigua caballería de Zunino, un viejo depósito cubierto de chapas en la esquina de Mercedes y Roxlo, que remodelaron trabajando como caballos, enderezando clavos y trabajando durante la noche para convertir un viejo galpón en una sala teatral. La apuesta teatral del galpón se caracterizaba por su gran sentido artístico, popular y comprometido con temas sociales. En 1969 inauguraron la segunda sala en 18 de julio en el cine Grand Palace, que compraron gracias a donaciones de socios y préstamos que no sabían si podían cubrir. Cuando aterrizó la dictadura, la cultura pasó a ser un agente del mal. Varios de sus integrantes fueron detenidos, culpables del delito de pensar libremente. Fueron liberados ante la presión internacional, pero insistieron en hacer teatro. El mayo del 76, la prepotencia pudo más que el arte y las alas del galpón fueron clausuradas y expropiadas. Muchos integrantes se refugiaron en la Embajada de México, emigrando luego a ese país en calidad de asilados. Lejos de disolverse, en el exilio se unieron y profesionalizaron. Como en tantos casos, la represión terminó enalteciendo a quienes pretendía eliminar. Pudieron regresar a Uruguay el 12 de octubre del 84, tras varias giras mundiales y 2.500 funciones a cuestas. La sala de Mercedes ya era un edificio de apartamentos y la de 18 de julio estaba en ruinas. Pero volvieron a empezar, ya como la compañía de teatro independiente más antigua de América, con un programa de extensión cultural por el que han pasado millones de escolares y tres salas. En Bouvoltar, el grupo teatral brasileño Ponto de Partida se basó en las vivencias del galpón en el exilio para reflejar lo que viven quienes abandonan su país soñando con el regreso. Aún cuando sintieran que su verdadera patria era el escenario. Bueno, parte de esta información que acabamos de compartir, ustedes la saben, la han trabajado, la han elaborado, porque galponeros de nuestro país fueron el año pasado y el anterior a Brasil para que ustedes tomaran elementos de esa historia, los refrescaran y los convirtieran en una obra de teatro. Han trabajado mucho para esto, ¿no? Sí, en hecho fue el contrario. Nosotros venimos a Montevideo el año pasado, todos los actores, para hablar con ellos. Y por una semana hablamos cerca de 40 horas con cada uno para conocer la historia colectiva, la historia institucional, pero también la historia individual, más íntima, las particularidades que han vivido, mismo con los acontecimientos y también con los sentimientos. Lo que cada uno sintió con una u otra situación, porque nosotros no vivimos algo tan intenso y tan fuerte como eso. Claro. Y la busca por los sentimientos, por las emociones también, que una situación así mueve en una persona, fue algo que nos interesó mucho también. Bien. Y fue una experiencia bellísima, una experiencia que ha nos transformado para siempre. Ahora vuelven a nuestro territorio y o nuevamente se presentan, otra vez, ahora sí, en el propio terreno, en el propio Teatro del Galpón. Es una provocación doble, ¿verdad? Van a hablar de nosotros, van a ser de nosotros, a ser de nosotros. Y bueno, y el público es el juez en esta historia, porque siempre hay un veredicto que da el público. ¿Cuál es la fortaleza de este espectáculo? La primera es que ella habla del ser humano, de ese deslímite, que a gente pasa ese límite. Todos nosotros sonamos que somos mayores de lo que nosotros somos. Y esta historia nos mueve, nos comprova eso. Y también habla del miedo, de la dolor, de la esperanza, de los sueños, de la lucha, que son propios de todos. Y principalmente, yo creo que la fuerza es porque ella habla de ese grupo de seres humanos fortes, combativos, que representa un país. Hay un pedazo de Uruguay en escena. Y nosotros lo hacemos con mucha pañación. No sé si ustedes se reconocerán en escena, pero con certeza nos reconocemos el brillo de ese grupo. Y es eso que va a estar en escena. Y usted va a llorar, va a llorar, va a cantar. Es fuerte. Es fuerte, nos advierte. Y creemos, porque ella es la directora de toda esta tarea. ¿Y a cuántos actores en escena? Nueve. Nueve. ¿Representan a personas reales? No. No. Son nueve y dos músicos. Bien. Pero tuvimos, tomamos la decisión de no hacer una correspondencia directa con los actores, pero buscar, buscar para cada personaje las historias que fueran más tocantes a cada uno de nosotros. Entonces hay una mezcla de todos en cada uno. Bien. Perfecto. Y hay una situación de riesgo permanente, ¿verdad? Sí, sí. Un riesgo institucional, un riesgo dramático, un riesgo político. Quizás la historia de los grupos de teatro de toda la vida. Sí, sí. Bueno, la historia de ellos es muy fuerte. Y, bueno, todo el tiempo hay una tensión, hay una, bueno, una preocupación de estar vivo, que es algo muy fuerte. Pero también la luz siempre presente. La luz. La luz. La luz. Sí. Bien. Es muy linda. Es interesante oír hablar en Portuñol en estos días en los que Brasil está viviendo un momento tan complejo desde el punto de vista político y pensar en el teatro como un espacio de trascendencia y de exégesis de alguna manera de esta situación hace que tengamos una mirada doblemente interesante sobre este trabajo artístico de ustedes. Son muy bienvenidos porque nosotros los uruguayos hacemos los reconocimientos frecuentemente y lo estamos mejorando, pero todavía no lo logramos del todo, post-mortem. O sea que nos gusta mucho esto de que estén ahora conversando con estos galponeros que vivieron esta peripecia y que pueden contarles de lo que fue su tiempo en la embajada, su salida del país, protegidos por un hombre maravilloso al que se homenajea todavía, que era el embajador mexicano en nuestro país, que uno a uno los fue llevando al aeropuerto de a uno para protegerlos. Aún hombres, mujeres, embarazadas algunas. O sea que es bien interesante ver toda esta peripecia porque tienen razón ustedes, no es una peripecia nuestra, es América Latina. Sí. La obra está muy actual en Brasil. Se pasó en la década de 70 en Uruguay, pero en Brasil, como dije ahora, está muy actual. Aquí tengo algunos saludos. Si ustedes me permiten, les voy a decir que Claudia Flores escribe para felicitarla. Se dice, felicitaciones por elegir Uruguay. Nosotros en Barrio Nuevo París tenemos un teatro que fue en la dictadura para mucha gente, un espacio en el que se juntara. Se llama La Tierrita. Da para entender, ¿no? El mensaje. Gracias, Claudia. Olga Forno dice, muchos éxitos. Un terrible homenaje a un emblemático teatro, El Galpón. El arte, lo mejor de la vida. Dice otro mensaje, Leticia. Un gran abrazo. Viva el arte, viva el arte con resistencia contra todo y contra todos, dice este mensaje. Y voy al de Carmen García que dice, doblemente conmovedor. El relato de nuestra historia de vida, de nuestros artistas y nuestro teatro, exilado por artistas en un país hermano y con tanta admiración. Doblemente gracias y lo pone medio en portuñol porque dice maravilla. Lo escribe abrasilerado. Tengo algún otro mensaje más. Estás conmovida, emocionada, pero feliz de que esta historia de resistencia y arte teatral de compromiso político y social trascienda y se haga carne en estos actores brasileños. Estamos lejos, estamos en salto, pero vibramos con ustedes. Muchas gracias, dice Celia María Coco. Y gracias a usted, a ti. Bueno, como ustedes ven, tengo muchos mensajes. Todos van en esta línea, en esta cuerda de agradecimiento y emoción. ¿Cuántas funciones? Siete funciones de Voy a Volver. El estreno es hoy a las 20. Sí. Solo la impiedad de la televisión hace venir a la directora y a los actores a un estudio de televisión. Pero bueno, el artista ha sufrido. No solo a la televisión, pero a usted también. Sí. Pero yo soy buenísima, la directora. No, no crea. Pero el motivo es noble, porque estamos aquí para invitar a todos. Y bueno, hoy va a pasar algo muy emocionante, porque los galponeros de mayoritaria van a ver el espectáculo por la primera vez. Claro, porque solo algunos lo han visto. Sí, entonces algunos lo han visto en Brasil. Fue muy conmovente para ellos, para nosotros, para el público que no creía que estaba cerca de la historia, que la historia estaba viva ahí. Y bueno, quedamos hasta domingo con Voy a Volver. Y también la próxima semana, en sábado y domingo. Bien. Y vamos a hacer también un otro espectáculo, Mineiramente, que es un musical más caliente, más vibrante, danzante, con músicas de grandes compositores brasileños, como Milton Nascimento, como compositores de Club de la Esquina. Y un musical que habla de la gente de Minas Gerais, en miércoles y jueves de la próxima semana. O sea que vinieron para quedarse un par de semanas y llenarnos de arte. Allí estamos viendo la placa en pantalla. Mineiramente es este otro espectáculo que es de corte exclusivamente musical. Y bueno, vamos a poder disfrutar las dos propuestas. La que tiene Voy a Volver o el Voy a Voltar, este que están viendo en imágenes. Algo así que yo hubiera dicho Volveré. 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 Cuando, conversando informalmente con Amelia, me comentó que ustedes venían, y yo le dije, ah, no, no, pónganle Volveré. Y me dice, no, no, ya está hecho todo, voy a volver. Y me dice, la cartelería, todo bueno, está bien, es de recibo. Porque me parece que tienen un énfasis ustedes. Como en un portugués para nosotros, Voy a Voltar, tiene ese énfasis. Para ustedes, Voy a Voltar es el Volveré. Volveré. Es esa cosa de darle fuerza al volver, que es el Voy a Volver. Pero esto es un tema meramente de traducción libre. La alegría de que estén acá. La primera vez vinieron y se llevaron un Florencio. Sí. Y eso hace que vengan con las mejores cartas credenciales. Bienvenidos, están en su casa. Gracias. Y el espectáculo tiene una parte musical. Sí. El Volveré. Sí, músicas brasileñas y latinas que se misturan para que esta historia fique más comovente. Vamos a hacer un... Trouxemos a alguien para hacer un tema latino. Vamos entonces a escuchar esto para cerrar. Muchísimas gracias a los actores, a las actrices, a los músicos que han llegado a nuestro estudio. Y en un día como hoy, de estreno, ante sus pares y ante nuestro país, estar con nosotros en televisión. Gracias, señora. Muy bien. Al contrario. Monte Fidel es nuestra otra casa, la casa fuera del Brasil. Que lo sientan así, para nosotros es muy importante. Hay un escritor que ustedes tienen, que nosotros veneramos, que es Giraldo. Sí. Giraldo dice que aprendió de Quino, un escritor y humorista argentino, que uno, si llega caminando, es que puede llegar a su casa. Y ustedes bien que caminando puede llegar a nuestro país. Sí, muchas gracias. No nos separa ningún océano, todo lo contrario. Nos une la frontera. Bien llegados. Muchas gracias. Ahora ustedes. Gracias. 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 Gracias.